Uh, la nena está ascendida, se me pega como un tattoo Yo te doy garantía que no es tan más dura que tú Que Dios me le bendiga a ese culo que se pega Uh, como un tattoo Bella yo soy suavecita como miel y coco Siempre es rica, dulce como arepas de choclo Y solo con mi mirada ella se expuso a mojar Tu novia se pone loquita cuando yo llego María, Jenny, Catalina y Sonia Amo mis brasileñas y mis colombianas Dominicanas, boricuas, amo mis mexicanas Y esta noche soy lesbiana, tú me das las ganas